Y ayer la verdad es que no grabé nada y os voy a contar lo que ha pasado. Ayer la verdad es que lo pasé, me hace una palabrota, pero lo pasé muy mal. Y no sé, yo soy una persona súper independiente. Si no hace falta estar siempre fuera, te da pereza buscar el amor porque sabes que acabarán fracaso. Lanji, cuando veas a un chico que te parecía interesante, lo primero que te fijas en... Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Yo tenía que estar ahora mismo echándome mi sietecito en mi casa. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vlog de mi canal. Si no me conoces, es la primera vez que te pasas por aquí. Mi nombre es Sanji, soy no hace falta de vuelos intercontinentales, me estoy viajando acá para allá. Y hoy vuelvo a ir otra vez a Sudáfrica, vas a venir conmigo otra vez. No sé qué va a pasar, no tengo grandes planes, no sé cómo, no tengo planes de hacer nada realmente. Voy a ir como vaya surgiendo la cosa. Normalmente por experiencia, cuando no planeas nada, al final te lo acabas pasando mejor. Así que, con esas expectativas voy a ir, no planeas nada y a ver qué sufre. Y nada, así estoy aquí en el lounge del Prat, acabo de comer. Me comí temprano porque es lo que hay. Tengo el vuelo a las 2 y cuarto, entonces comí a la una y ya está. Hay poco más que contaros, la verdad, ¿verdad? Hoy voy con billetes stand-by, así que también no se dan dos huellas sentadas. Espero que no me toque un asiento de en medio en un chamsi, por favor. Y aparte de eso, poco más, poco más. Ya cuando llegue a Londres contaré algo más, porque además aquí hay gente y me da vergüenza. Pues nada, ya maquillada, como podéis ver, estoy en vidrio. Y nada, me voy a comprar algo para cenar, porque, bueno, sabéis que siempre lo repito, me lo preguntáis. Y si es la primera vez que os paseos por aquí, pues si el de la vida me va en comida, pero yo intento llevarme mi comida. Porque, o sea, hace más sanita. Porque lo que nos ponen no es súper sano. Y hay, es verdad, que hay hojas de lechuga, pero me parece muy aburrido porque tampoco soy macabra, ¿sabéis? Entonces, aquí hay Marks & Spencer, que venden así como ensaladas preparadas, pero de distintos tipos. Por ejemplo, ensalada de legumbres, hay de quinoa, no sé, hay varias cositas. Entonces, pues cada vez voy con uno diferente y voy variando, depende de lo que me apetezca cada día. Y eso es lo que me voy a coger para ahora. Y luego, pues me voy a poner ya el uniforme y me voy a poner a leerme las últimas así novedades, a ver si hay algún procedimiento nuevo o algo así. Y nada, pero para mí, para bueno. Bueno, disculpad mis pintas, voy con mi pijama barra camiseta de la Barbie. Y ayer la verdad es que no grabé nada y os voy a contar lo que ha pasado. Y disculpad la verdad mis pintas, luego me voy a arreglar un poco porque no me gusta estar así. Pero lo que pasó es que durante el vuelo me empezó a doler un poco la barriga, pero nada preocupante. Solo como para que te sientas un poco incómoda, pero nada, o sea, puedes seguir haciendo el servicio y bien. Y llegué al hotel, me pegué una ducha, desayuné avena y eso. Durante el vuelo comí muy poco porque como de la barriga, pues no tenía hambre, no tenía ganas de comer. Y así de aquí en el hotel, pues desayuné unos cupos de avena y ya está. Pero de pronto empecé a sentirme súper mal, súper mal, súper mal. La barriga me dolía un montón, estaba mareada. Ayer la verdad es que lo pasé, me hace una palabrota, pero lo pasé muy mal. Y todo el día aquí como tumbada, súper flojita, no me podía ni mover. A ver, y nada, estuve, bueno, hice, tomé Coca-Cola sin gas, o sea, compré una Coca-Cola, la abrí y la dejé ahí que se le fuera el gas. Estuve bebiendo buchitos cada 20 minutos porque tampoco me quería deshidratar, pero es que no voy a comer nada. Luego pedí al room service un plato de arroz blanco basmati que me dijo la del room service y ya está. Y cené anoche un poco lo que me entró y esa mañana he desayunado otra vez eso, que vaya rollo. Y voy a comer luego dentro de unas horas otra vez un arroz blanco. Pero es que necesito ahora mismo asegurarme de que estoy bien. Ahora mí ya la barriga la tengo como tranquila, no me duele. Está ahora bien, pero tampoco me quiero arriesgar. Obviamente no voy a ir al gimnasio con todo el dolor de mi corazón, que ya esta semana pasada fui poquísimo, fui dos veces. Dos veces, pero luego tuve, o sea, caminé un montón y eso, pero lo que es gimnasio de correr y de hacer mis sentadillas y eso, dos veces, que para mí eso no es nada. Pero yo digo que ahora mismo me encuentro bien. Estoy todavía como un poco cansada, pero me encuentro bien. Voy a tomar todas las precauciones del mundo, obviamente, hoy no voy a ir al gimnasio, está claro. No sé si bajaré un ratito a la piscina, no lo tengo muy claro, porque además me ha bajado la regla, o sea... O sea, ¿por qué? ¿Por qué? He dormido muchísimo, eso sí, pero o sea, una barbaridad lo que he dormido. Y ahora estoy aquí con el ordenador, haciendo cositas que tengo que hacer. Y me he estado apuntando preguntas porque voy a grabar hoy un vídeo de preguntas y respuestas, que me habéis preguntado por Instagram. Y me habéis hecho bastantes preguntas, así que las tengo apuntadas, que lo voy a hacer luego. Y eso es lo que, mi plan por ahora. Y aparte, bueno, tengo que, una cosa que tengo que hacer del trabajo también, que me da mucha pereza, pero a ver si la hago ya y me la quito. Y ya me puedo olvidar de eso. Y eso es todo. De verdad que este vlog, no sé cómo va a quedar porque yo tenía intención de hacer cosas y eso, porque me ha llevado varios días sin grabar. Y últimamente me parece como que grabo menos contenido, o menos interesante. Pero claro, es que ayer me encontraba en la más absoluta mierda. O sea, que no podía, no podía con mi vida, no podía. Pero mejor, mejor. Y quiero asegurarme de estar 100% bien en el vuelo de vuelta. Y en eso es lo que me voy a concentrar. Así que nada, os dejo por ahora. Luego vuelvo a entrar un ratito. Ya me habré puesto un poquito de corrector y así, porque no me gusta estar con esta cara. Y volveré a entrar un ratito. Vale, como veis, hemos cambiado el ángulo. Me he maquillado un poco, aunque sigo con mi pijama. Y es que he estado grabando un vídeo de preguntas y respuestas varias, que me habéis hecho por Instagram, porque lo puse para que me hicierais preguntas y me habéis hecho varias. Y en este vídeo que he grabado, que será para el miércoles creo, pues son un poco preguntas variadas. Pero en este, ahora mismo, como me estaba quedando el vídeo muy soso, porque es que no voy a salir ya de la habitación, porque me quiero terminar de recuperar. Pues digo, voy a contestar las preguntas que no he contestado en este vídeo, que son más de tema de salseo de mi pareja, de cómo llevo yo la relación y todo eso, que creo que os puede interesar. Digo, pues así lo meto en este vídeo. No son muchísimas preguntas, pero son como, yo creo que tienen sustancia. Así que nada, voy a contestar. M.N. Adu me pregunta, ¿cómo haces para tener tiempo de estar con tu novio con la vida tan corrida que tienes? Pues yo estoy con él en mis días libres, cuando no estamos juntos físicamente, hacemos muchísimas videollamadas. Y no sé, yo soy una persona súper independiente. A ver, os pongo un poquito en situación. Yo estuve pareja siempre y me quedé soltera por primera vez, en muchísimos años, con 26 años. Y yo con 26 años me vuelvo un poco de cómo se lleva lo de estar soltera. No sabía, como que al principio no sabía, me pareció un mundo nuevo. Y al final, tengo que decir que le cogí el gusto y me lo pasé súper bien. Durante los años que estuve soltera me lo pasé súper, súper, súper bien. Y de hecho, cuando conocí a mis chicos, yo no tenía intención de estar mi novio. Yo estaba súper bien soltera, viajando, era de CP, ya, y yo no quería. Pero claro, viene la persona indicada, en el momento que tú no te lo esperas, que es como suele pasar. Y bueno, pues ya me voy a quedar aquí porque no puedo tampoco renunciar a este chico tan maravilloso que me hace tan feliz, ¿no? Que al final es lo que queremos en una pareja. Pero yo aún así sigo siendo muy independiente. Y yo necesito mi independencia. Y yo necesito, aunque yo lo quiero muchísimo y me encanta estar con él, no puedo estar con él todos los días. Ni con él, ni con nadie, ni con mis padres, ni con nadie. Yo, o sea, a mí me estresa eso. Yo necesito tener mis días, mis momentos para mí. Entonces, para mí, ahora mismo, la situación en la que estoy, quizás cuando tenga hijos en un futuro, sea diferente. Pero ahora mismo, para mí, la situación así está muy bien. Porque estoy con él en mis días libres, que hay veces, algunos meses que tengo más días libres que días de trabajo. Y en los días que estoy trabajando, pues estoy con el trabajo, estoy con otras cosas. Y así también, además, lo echo de menos. Y yo digo que yo soy la primera que ayer lo llamé, por videollamada, como seis veces, ¿eh? O sea, ayer tuve todo el día que me... Que a mí me funciona así bien. Yo sé que hay gente que tiene una manera de pensar y unas necesidades distintas a las mías. Pero a mí así me va súper bien. Y a él también le va bien, no funciona súper bien. Nos echamos de menos cuando no estamos juntos. Cada vez que nos volvemos a ver, después de haber estado a lo mejor tres, cuatro, cinco días sin ver, nos damos un súper abrazo. Y no sé, a mí me va bien así. Victoria Saura. Si no hace falta estar siempre fuera, ¿te da pereza buscar el amor? Porque sabes que acabarán fracasos. Bueno, yo lo encontré. Y cuando lo conocí, yo ya era TCP. Así que yo creo que el amor en general, tengas este trabajo, tengas cualquier otro, no hay que buscarlo. El amor llega. Y si lo buscas, creo que fracasas. Tienes que dejarlo fluir, vivir tu vida, hacer tus cosas. Y la vida pondrá en tu camino a la persona adecuada para ti. Y además tiene que ser una persona que encaje contigo. O sea, con tu estilo de vida. Que tú, avanzando tu vida normal, esa persona encaje contigo. No que te dediques a esa persona, a hacer todo con esa persona y cambies tus amigos, tu vida, tu trabajo, tu ciudad, por estar con esa persona. Si no, no. Eso yo creo que es un error total. Y yo lo puedo hablar en primera persona porque yo cuando era majo él lo hice. Y error, error, error. Lo que hay que hacer es vivir tu vida. Tengas el trabajo que tengas, disfrutándote. Sobre todo si puedes tener un trabajo que te guste, que te haga feliz. Y a la vida se encargará de poner en tu camino a esa persona adecuada para ti. Y si no lo haces, no te estreses. Primero, la vida es muy larga. Nada dura para siempre, nada es permanente. Quizás no lo pongas este año en el que viene, pero lo pones dentro de 30 años y está bien así. O a lo mejor pongas una persona que durante un tiempo es la persona ideal para ti. Y luego, dentro de un tiempo, deja de ser la persona ideal para ti. Y ya no lo sois más. Yo creo que, no sé, dejarse llevar, no agobiarse, tener pareja no es imprescindible. Está muy bien, suma, pero no es imprescindible, no es lo único. Sandra Noemi, a mi chico le da pánico el tema de estar tanto por libre. ¿Cómo lo lleváis? Pues con respeto, con confianza mutua. El tema, por ejemplo, de poder poner, yo qué sé, el miedo de que te pongan los cuernos, ¿no? Se puede hacer en cualquier, cualquier trabajo. Yo sé de casos de gente que le pone los cuernos a la novia. Bueno, voy a decir un caso en concreto. Un chico que yo conozco le pone a los cuernos a la novia con la recepcionista de su empresa. Esas cosas pasan, pero pasan en cualquier trabajo. Si eres tripulante, si trabajas en una oficina, si trabajas en un hospital, puede pasar. En cualquier trabajo está la persona al querer poner los cuernos. Entonces, y además yo los celos creo que no sirven para nada. Yo creo que mi pareja esté conmigo porque quiera, no porque tenga miedo. O sea, no me ponga los cuernos porque tenga miedo que yo me enfade. No, quiero que no me ponga los cuernos porque no quiera. Porque estás feliz conmigo y no necesitas buscar a nadie más para ser feliz. ¿Piensas tener hijos? Porque con el tema de tu vuelo, de tres días o más, te lo plantea en un futuro. Me encantaría ser madre. Es algo que tengo súper claro, que siempre he querido ser madre. No sé qué va a pasar, como no lo he vivido. Y menos con el trabajo, no sé cómo me lo voy a plantear. No tengo ni idea. Sé que quiero ser madre en un futuro. ¿Sí? Cómo me lo voy a plantear con... Ay, perdón. Cómo me lo voy a plantear con mi trabajo, no tengo ni idea. Viera Claudio J. Hola Angie, cuando veas a un chico que te parecía interesante, lo primero que te fijas en... A ver. Tema del físico. Me gustan los chicos altos. Altos es de más de 1,85 metros. O sea, así de altos. Me gustan muy altos. Sí puede ser. Por ejemplo, mi chico mide 1,90 metros. Me gustan los chicos muy altos. Y me gusta también que tenga un cuerpo atlético. Tampoco hace falta que sea aquí Mister España. Pero que tenga un cuerpo atlético. Que haga deporte. Que se note que haga deporte. Que sea correr o algo así. Mi chico, por ejemplo, hace pádel. Pues... Y se le nota. No está aquí todo marcado, pero se le nota que hace deporte. Eso en el físico. Bueno, y sí puede ser también que sean morenitos. Pero bueno, ahí no es imprescindible. Y de personalidad, que al final es con lo que te queda. ¿Qué es? Porque al final de la belleza física te acabas aburriendo. Bueno, aquí os cuento otra anécdota. Yo me acuerdo, yo antes... Antes de mi chico era tú. He tenido otras relaciones, ¿no? Y tuve una pareja durante un tiempo que vivíamos juntos y todo. Y que yo lo veía súper guapo. Y objetivamente es un chico muy guapo. Pero hay un momento que al final acabó tan mal la relación que lo acababa viendo feo. Es que a día de hoy veo una foto suya y pienso, ¡qué feo! Y es porque al final la belleza cambia de los ojos de una persona a otra. Y lo que te quedas es con las experiencias que hayas vivido y con la personalidad, ¿no? Y ahora mismo, como tengo un mal recuerdo del final de la relación, pues ya no lo veo atractivo. Ya lo veo una persona fea porque nuestra relación acabó así. Bueno. Personalidad. Me gusta, bueno, que es una persona que sonría, que me haga reír. Para mí que me haga reír es súper importante, que yo no me aburra. Con mis chicos me río muchísimo. Bueno, nos hacemos reír mutuamente un montón. Me gusta que tengan como intereses intelectuales, que les guste formarse, que lean libros, que no sea una persona aburrida y que está delante de la tele todo el día. No. Me gusta que tengan como inquietudes. Y que les guste moverse y hacer cosas, que les guste organizar viajes y hacerlo, claro. O hacer una, aunque sea, tenemos una tarde libre, vamos a coger el coche, vamos a ir a cualquier sitio. Nosotros, bueno, por ejemplo, una cosa que hacemos es que los sábados o los domingos por la mañana, si hace buen día, nos gusta ir por la carretera de las aguas, que está cerca del Tibidabo, en Barcelona, a correr por ahí y ver las vistas de la ciudad, que son maravillosas. O sea, fue una actividad súper fácil de hacer, que me encanta hacer con él. Lo más me gusta que a él también le guste, que es algo como que tenemos en común. Él al principio no lo hacía, le metí yo por el camino ese. Y eso. Y ya está. Eso es lo que yo me fijo. Y una cosa con la que, bueno, con la que no puedo, son dos cosas con las que no puedo. Que huela mal, a lo mejor un día que estoy saliendo del gimnasio puede pasar, a mí también me pasará probablemente. Pero que de normal huela mal me da mucho asco. Y que tenga los dientes mal, que os tenga como mal cuidado, no puedo, no puedo. Bueno, pues estas eran las preguntas que iba a contestar, no voy a enrollar más porque llevo ya 10 minutos, que luego tendré que recortar, pero llevo 10 minutos ahora. Bueno, estoy tan contenta conmigo misma porque he hecho casi toda la... Bueno, aquí estoy quita mi agenda, me puse la tela de todas las cosas y lo tengo casi todo hecho. Ahora me voy a duchar, me voy a lavar el pelo bien, porque me hace falta. Y luego voy a ver si... lo que voy a hacer es comer un poquito, que no tengo mucha hambre, pero bueno, algo voy a comer, un poquito de arroz. Y me voy a dormir un pelín también. Y después de eso, antes de que sea el pick-up, voy a terminar de hacer unas cosas con el ordenador que no me da tiempo de terminar porque es que me he exigido un poco demasiado a mí misma, la verdad. Pero bueno, leer no creo que me vaya a dar tiempo. Pero bueno, eso es lo único que me ha quedado. Pero lo demás, súper contenta, he grabado vídeos de YouTube que tenía pendientes porque no tenía nada ahora mismo en la recámara y necesitaba. Y esto, he hecho eso con el ordenador. También un tema de una colaboración que voy a hacer que estoy muy contenta, que ya veréis, me hace mucha ilusión. No sé, como... que es una mañana muy guay, muy guay. Y eso que no he salido de la habitación en toda la mañana y no he tomado el sol ni he hecho ejercicio. Pero bueno, no se puede tener todo. Más lo importante, lo primordial era terminar de recuperarme, que eso es lo más importante. Me he hecho la siesta, menos mal que me puse la alarma porque he dormido dos horas de siesta. Dos horas. Y hace una alarma y he decido, no... O sea, tengo la... me ha picado la vispa esta del sueño porque no estoy durmiendo más porque no me da... no tengo horas para dormir más. Entonces nada, me he levantado, me he planchado el pelo porque yo siempre después... Bueno, me acosté con el pelo... O sea, yo me duché, me lavé el pelo, me lo séqué, me quité la humedad pero todavía está un poquito, pelín, puntito de húmedo. Entonces me levanto con el pelo un poco así, como loca, y me lo he planchado. Ya me he maquillado y nada, me voy a ponerlo en uniforme y todo. Me voy a dejar toda preparada y así la maleta hecha y todo. Y así, desde que ya esté todo preparada, el resto del tiempo que me queda es para adelantar trabajo. Sin tener que agobiarme por... tengo que hacer la maleta o me tengo que arreglar o así, sino que... Primero, lo importante, la prioridad que es prepararme para cuando me tenga que ir. Y una vez que ya me haya preparado y eso, pues el tiempo que sobré será para adelantar tareas que no son urgentes. Que son importantes, pero no son urgentes. Y lo de leer el libro no me va a dar tiempo. Pero es que prefiero quitarme las tareas que tengo que hacer, que sí son importantes. Lo que haré es que leeré en el avión o leeré luego en el camino a Barcelona o así. Pero bueno. Bueno, os voy a contar la película. Y es que yo tenía mi vuelo para volverme a Barcelona perfecto de tiempo. Es decir, aterrizaba en Londres y a la hora y media así tiré el vuelo. Y me he venido al lado, chiles, y me voy a desayunar algo, ligerito, y ya está, me cojo el vuelo. Bueno, pues hay una niebla espantosa en Londres y han cancelado un montonazo de vuelos. Incluyendo mi vuelo y los dos siguientes a Barcelona. Entonces me he tenido que hacer un rebooking para un vuelo que salía 5 horas y media más tarde. De mi hora, de mi vuelo. Ya sé cómo, no. Y así que todavía estoy aquí esperando. Por suerte ya quedan 2 horas y media. O sea, ya han pasado bastantes horas. Y este vuelo, pues lo he visto, no está cancelado de momento. Y vamos a retrasar a ver si no cambia y esperemos que no. Y nada, esto es parte negativa de ese tripulante y de hacer commuting es la de horas muertas en el aeropuerto. He dado una pequeña cabezada, pero de menos de una hora. Y no me he conseguido volver a quedar dormida. Y lo que me he puesto es editar un vídeo que quería haber subido hoy. Yo tenía planeado subirlo hoy. Pero claro, aquí el wifi que hay es el del aeropuerto y no me va muy bien. Entonces yo creo que no se va a subir. Pero bueno, lo tengo preparado, así que en cuanto que llegue a casa, lo subo. Y también me voy a poner a editar este blog. Porque también tengo 3 cosas de trabajo que hacer, pero es que estoy tan cansada que no me da al mismo cerebro. Para ponerme a pensar en cosas como más intensas. Editar blog, sí. Pero ponerme a pensar en redactar y eso que es lo que tengo que hacer, que tengo que entregar un informe en inglés. No me da ahora mismo el cerebro para eso. Además, si bien estoy para lo poco que he dormido, o sea, brutal. Brutal. Yo creo que cuando llegue a casa me duche. Y me siento en el sofá me va a hacer el cuerpo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Yo tenía que estar ahora mismo echándome mis sietecitos en mi casa. Bueno, nada, os quería informar de que eso, que llegué a casa sana y salva. Menos mal, mi chico me recogió en el coche. Además, encontramos aparcamiento a la primera. O sea, que al final, más o menos el día, como que se fue solucionando. Porque, o sea, no quería expresar por aquí el momento de crisis existencial por el que pasé. De verdad, o sea, como me he puesto haciendo todo así de mal. Entre que me puse malísima, el vuelo tan largo. Estuve a punto, a punto de llamar para darme de baja. Y me hubiera tenido que quedar unos días en Sudáfrica porque es que me encontré muy mal. Pero, por suerte, voy a darme una horita así más. Me encontré muchísimo mejor. Y al final pude operar bien el vuelo. Y ahora, el beso de llegar allí luego a Londres. Diciendo, venga, ya lo he pasado. Ya he hecho el vuelo, he operado bien. He podido hacer mi servicio bien, con fuerza. Tuve muchísimo cuidado, obviamente. Tuve sobre todo cuidado con lo que comía. Para que nadie me fuera a sentarme con muchísima precaución. Y digo, venga, ahora ya llego a Londres y me voy a casa. Y eso es de que cancelaran los vuelos. Uff, pues como no puede ser. Por favor, por favor. Pero, bueno. Al final llegué a casa sana y salva. Me pegó una ducha que duró horas. Bueno, horas no, pero bastante tiempo. Muy necesaria. He dormido como una bendita. O sea, no es normal todo lo que he dormido. O sea, brutal. Me fui a la cama como a las 10 y cuarto. Y, bueno, me he levantado a las 8. Porque mi chico le suena la arma a las 6 y 20. Y yo le dije, levántate tú que yo me voy a quedar en la cama. Pero ya él se despedió de mí porque se iba a trabajar. Me dio un besito despedida y ya me levanté. Pero podría haber seguido durmiendo. Pero, no sé, me levanté. Y ya como que medio me activé. O sea, muy despacito, pero medio me activé. Y está poniendo lavadora. Que ahora se está terminando una lavadora. Y está recogiendo la casa. He desechado la maleta. Dejado como todo así bien. Y ahora no voy a ir al gimnasio, sencillamente. Porque no, no puedo. Pero voy a salir a andar a caminar. A que me dé el sol en la cara. Porque, o sea, yo estoy morena, ¿vale? O sea, estoy morena, estoy bastante morena. Pero tengo la cara súper pálida a las ojeras. Pero es del mal cuerpo, el cansacito. Y necesito que me dé el sol en la cara. Y como que me aporte energía. Que es algo que, de verdad, recomiendo siempre hacer ejercicio. Como ahora mismo no tengo fuerza para hacer ejercicio duro. Pues voy a hacer un ejercicio suave que pasear, caminar. Una horita o así. Y luego también tengo que hacer recados. Que no me apetece mucho hacer los recados. Pero bueno, lo tengo que hacer. Y os iba a contar que he ganado un sorteo. Estoy súper emocionada. O sea, el otro día me contactaron hace poco para una colaboración. Me van a mandar unos productos que ya os enseñaré. Y por otro lado, he ganado un sorteo así random. Desde que yo participo y etiqueto a gente de sorteo de Instagram. Pues me ha tocado uno de Prozis con Mónica Cakes. No me acuerdo cómo se llamaba la chica. Pero que ha ganado un sorteo. Que luego no yo como lo podía haber ganado cualquiera, ¿no? Pues me ha tocado a mí. Me voy a mandar un montón de productos de Prozis. Que ya sé que es una marca que de todo es normal. Compro. Que me gusta mucho. De hecho, tenía pensado hacer un pedido dentro de poco. Pero como me ha tocado un montón de productos, ya me ha quitado la ansia. Así que no me voy a hacer pedido por ahora. El mes que viene, pero ya también lo voy a hacer. Pero es que me ha hecho mucha ilusión que hay un sorteo. Y no, que estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Pues nada, me voy a dar este paseíto que me da energía. Y luego cuando se tengo alguna novedad. Espero que este vlog, no sé, es un poquito raro. Porque entre que estaba mal, esto me encontró en la más absoluta mierda. Por un lado. Y por otro, le he cuentado cosas de tema de amor, relaciones y todo eso. Me parece que es un vlog un poco raro. No sé. Decidme qué os parece. Es por la tarde. Y estoy vestida para ser que me he puesto la bata por encima. Pero tengo que hacer los vaqueros y todo. Y nada, ahora tengo que ir con mi chico a hacer unos recados. Pero él tenía un partido de pádel ahora por la tarde. Y nada, estoy esperando a que vuelva a casa. Y mientras que espero, me he puesto a leer un ratito con la bata y la mantita. Tiene que estar a punto, a punto de llegar. O sea, que tampoco muchísimo rato aquí leyendo. Ya veré ya como 20 minutos o así. Y la verdad es que me está sentando esto. Este ratito aquí leyendo en casa. Tan bien. Tan, tan, tan bien. Ayer, entre que estuve ayer escuchando a Francia en Atra para relajarme. Y el ratito estoy leyendo. Al final creo que hay que aprender a disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Como escuchar música relajante. A mí que Francia en Atra me relaja. O leer un buen libro. No sé. Hay que aprender a valorar los pequeños placeres de la vida. Sobre todo cuando no puedes disfrutar de ello durante unos días. Y ahora sí, por fin. Bueno, voy a cerrar ya este vlog. Iba a haber grabado ayer más, pero al final no grabé nada. Que nada, cierro este vlog porque abro no me voy. Es que me voy ahora unos días a Sevilla, que tengo un montón de ganas. Y nada, ya os contaré por allí qué pasa. Y eso, que cierro por aquí. Si has llegado hasta este punto del vídeo. Uy, aquí se ve mejor la luz. Me gustaría que me dejaras una palabra clave. Que esta vez va a ser amor. Porque vamos a hablar de mi opinión acerca del amor, de las relaciones y todo eso. Y nada, si te ha gustado, ya se me regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Sígueme también en Instagram y en Facebook. Que sobre todo en Instagram, que soy súper activa. Y nada, que os mando un beso muy, muy, muy grande. Y nos vemos dentro de muy poquito en el próximo vídeo. Chao.